El día de hoy que la había perdido. Eres todo un ángel, Max. El día de hoy Max. Piensa, joder. Piensa, piensa, piensa. Espera, espera. Lo puedo solucionar, lo puedo explicar, lo puedo arreglar, puedo hacerlo mejor. Piensa. Los maté, a mi mujer, al bebé. Les pegué un tiro y los enterré debajo de un rosal en el patio de atrás. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo voy a coger. ¿A quién lo hizo? Lo voy a coger y va a pagar. Va a desear no haber nacido. Le voy a hacer daño. Lo voy a matar. Qué extraño. Durante un momento olvidé quién era. Me han cambiado. Nunca había estado así. Creía que era el asesino. Creía que era un mafioso. Creía que era un poli. Creía que era un paciente. Creía... ¿Quién soy? ¿Quién soy? Creía que estaba enamorado. ¿Mona? ¿Mona? ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! No te metas más. Solo conseguirás empeorar. Está suspendido. Es una de ellos. Ha venido a matar a un flujo con mi rebelde. Es una. Ellos han entendido. ¡Pain! ¡Pain! Tienes que... Debes resolver el caso. Los han traicionado. Tienes que averiguar quién ha sido. Resuelve el caso. Prométemelo. ¡Prométemelo, Pain! Sé fiel al cuerpo. A ver... Max, es una asesina. Max, va por nosotros. Es una de ellos. Max, es tu deber de inspector. ¿Deber? ¿Es lo mejor que se te ocurre? Demasiado tarde, Max. Quedas detenido por asesinato. Lo voy a hacer por ti, Max. Un tiro en la cabeza y se acabó el sufrimiento. Recobras el conocimiento en medio del caos que tú has creado. Te quedas con los ojos cerrados, sin moverte, deseando desangrarte hasta morir. O sales a ayudar a quienes amas, a impedir que el fuego se extienda, a intentar buscar una solución. Es el último aviso. El edificio está rodeado. Tirad las armas y salid con las manos en alto. Llevábamos toda la vida malinterpretando la fábula de la bella durmía. Todas las unidades en posición. Estamos listos. El príncipe no la había besado para despertarla. No es probable que alguien que duerma 100 años se despierte. ¡Atención! ¡Todos listos! ¡Vamos a entrar! Había sido al revés. Él la besa para despertarse de la pesadilla que le ha llevado hasta allí. ¡Suscríbete al canal!